La guardada reapertura de su primer local, ahora como sucursal de esta mañana, coincide con el 40º aniversario de la tradicional marca de vestuarios femeninos y masculinos Waldron, que se convirtió en tendencia en las décadas de 1980 y 1990, que tuvo un pequeño declive para reestructurar la empresa y en años recientes revitalizarla para volver a ser tan importante como fue en el pasado como lo es hoy en día. Recordadas publicidades con éxitos musicales en diferentes años marcaron antes y después la tradicional industria textil. Salvaje Oeste de los británicos Skate Club en 1989. El ritmo atrapará de Gloria Estefan y Enrique García para Mañana en Saúl Machine en 1987 para la campaña Arena Dorada, pasando por experiencia religiosa del madrileño Enrique Iglesias en 1996 para la campaña Fashion Jinx. Píntame del puertorriqueño Elvis Crespo en el año 2000, hasta J. Bonnie y los Master Mixers en un spot orientado en la Academia 1950, el año 1989 con la remezcla de To Be Fruity de Lloyd Richard, son algunas publicidades de la marca que tuvo como primera sede en el emblemático Barrio San Vicente. ¡Gracias!